Salsa para Encaba Volumen 4 Salsa para Encaba Volumen 4 DJ Oscar, el 9 de 2 y medio Este mismo ha dedicado a todos los profesionales del volante de toda Venezuela Y a partir de este momento Cierra tus ojos Y déjate llevar por la autopista salsera que te ofrece DJ Oscar DJ Oscar, el 9 de 2 y medio 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 Mientras ella te esperaba con la luna llena Y te la pasaba con Magdalena El cuerpo sin alma Ya estaba harta Allí lo encontró Ay, te amaba No sé si siempre la maltrataste Esa pobre mujer No entiendo por qué ¿Por qué te casaste? El cuerpo sin alma Allí lo encontró Tú estabas con mil amores Y ella esperaba con flores y en batas El cuerpo sin Mi amor, ya llegué Párate después para que me hagas una arepita ¿Qué haces con esas pastillas, chica? Mi amor Mi amor Ahora prende tu engaba Y súbele volumen a este set Está demasiado bueno Ese daño verte Quisiera que te fuera Quisiera que te fuera Y era todo por tener el poder Que desapareciera DJ Oscar, el 9 de 2 y medio Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Y comenzamos así Como al público le gusta Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar Tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dejan tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir en tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Voy a soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya El pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar, despierto En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se afunda En que tú y yo nos amemos ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No puede ser Si hasta ayer Si hasta ayer tú te reías Y decías Qué feliz te sentías Del placer De el placer De amar Y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién Marchitó tu alegría Como invierno En primavera Has quedado Ya lo ves Pueve llover Sobremogado Perdió Perdió llorando No lo puedo creer ¿Dónde está Esa luz De tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está Ese amor Improvisado? ¿O podía ser? Oye, en ascuas Has quedado Y mi amor Igual que el tuyo Fue maltratado Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Cuanto para la viviera Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Cuanto para la viviera Cuando quieras Cuando quieras Te puedo decir Cuanto quieras Tú puedes regresar No sientas pena nunca Ven a mí Yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño Lo que te fue mal y daño Lo que te pasó con él Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Tienes la verdad No se ha perdonar No se ha perdonado No se ha perdonado No se ha perdonado No se ha perdonado Y su padre no cumpla Fue tu inocencia, joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día No supiste obedecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se paseó Con la risa te engañó Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos Un futuro realizar En sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo Y la revancha queda el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida No pares niña, aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura pares y ríes No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores, no llores más No, por favor Una cita en el mismo lugar Una cena sin ordenar Estoy nervioso Y no puedo disimular Me atormenta esta ansiedad De estar contigo Solitario una corta está Esperando para brindar Por nuestro amor Y ahora ha pasado ya A ti que no deja de mirar Y estoy ansioso Por tenerte Al rojo vivo Está este amor Al rojo vivo Mi corazón Y no se calma Esta pasión Y no se calma Esta ansiedad Al rojo vivo Está este amor Al rojo vivo Mi corazón Y no se calma Esta pasión Y no se calma Ella, ella dice que me quiere Ella después dice que me odia Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga O placiente, indiferente Y quien entiende este amor Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mi todo es perfecto Cuando estamos en la cama Y quien entiende este amor Quien entiende este amor Quien entiende este amor Pero con todo y por todo Es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Me domina Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor Con su amor Directamente desde el YouTube DJ Oscar El 9 de los y medio Ahora vamos a recordar Esos temas de la salsa Erótica Erótica Ahora que mis días van pasando Y estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras Sin tus labios te rubí Ahora que nos brilla La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti Que te he perdido Como el músico A su canción Canto al cielo oscurecido Sin la agonía De tu voz Amor Así pasó Es tarde Ya lo sé Pedir que vuelvas He perdido Como el religioso Que renuncia a su altar Te he perdido Te he perdido Como por su albar Perdió a Dios El pecador Te he perdido Como el ave El huelo suyo Por la tempestad Amor Así perdí Así perdí Mi sueño De felicidad ¿Por qué siempre me preguntes Yo te canto? Yo te canto No me dices Que por qué te quiero tanto Es tan fácil Para mí decirte cuánto Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Porque tú me conocí Porque tú me conociste Siendo un niño Me enseñaste Me enseñaste A ser un hombre Con cariño Tú me hablaste De otra vida De otro mundo Poco a poco Tú me hiciste Más profundo Y todo Y todo Te lo dejo A ti Cada vez que tú me miras Soy feliz Porque siempre tu sonrisa Es para mí Cada vez que tú me hablas Creo en ti Porque cada cosa tuya Es para mí Y no hay nada Que yo pueda desear Que no te nega En un instante Nada más Porque no hay amor Como el que tú me das Y es por eso Que te quiero de verdad Anda ya Volvamos a casa Ya está bien No puedes seguir así Abre la ventana Que esto huele mal No va por el suelo Nada es su lugar Y ese cenicero Lleno por completo Te vas a matar Basta ya Basta ya Volvamos a casa Mírate Qué aspecto tienes así Pareces ya viejo En plena juventud Descuidado el pelo No pareces tú No pareces tú Pálido, eroso Demacrado el rostro Triste tu mirar Triste tu mirar Volvamos a casa Basta de locuras Tu cuerpo está enfermo Necesita ayuda Allí te queremos Allí te queremos No lo pienses más No lo pienses más Volvamos a casa Basta de locuras Yo sé que es el mundo Que no es culpa tuya Yo sé que es difícil Volver a empezar Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese más fascinante que te da morrón Esta noche Yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Por lo feliz que hoy me siento Por lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame 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 Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Porque si el amor es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia consigue Lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere no quiero Y a quien quiero he perdido Querido Porque es tan difícil Hallar a la pareja propia Porque se interesa por mí La persona equivocada Y por qué enamorarme de ti Si yo te quiero y tú na Na, 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 na Que el amor marcha al reverso Nunca lo entendí Más yo sigo siendo el mismo Y me muero así Y me muero así No quise mentirte Y por eso te perdí Porque a diario reñimos Sin dejarnos no podemos Porque vivimos enojados Y tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti no sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he jurado A veces he jurado A veces he jurado Que tú y yo nos odiamos Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo Como ladrón que acecha Le fui robando a ella El alma, la conciencia También el corazón Con toda mi paciencia Le fui dando la vuelta Y ella sin darse cuenta También se enamoró Como un gorrión perdido Como un gorrión perdido Fui buscando su abrigo Y la tuve tan cerca Que oí su corazón Latía como el mío Y era tanta su fuerza Que mientras la abrazaba Se desbordó su amor Cosas nuevas Mi vida se llenó De cosas nuevas Sentí la sensación De él que se eleva Y toca Su estrella Cosas nuevas Momentos que te dejan Una huella Si pude descubrir Que hay cosas bellas Lo hice Por ella Cómo se queda Tu aroma en mi piel Cómo que me hace fuego Que me hace malder Cómo se queda Feliz y de mí Cada vez que al amarnos Me hace sentir Cómo se queda Y a ti, man, también Cada vez que te marchas Te pego a perder Cómo se queda Ese recuerdo en mí Es tan fuerte que asusta Cuando tengo que perderte Tu piel Como de mí Cada vez que a mi lado Estás cerca de mi cama Estás cerca de mí Y me enciende y me quemas Cuando tú me amas Tu piel Y toda tu Es un sueño Todo lo que anhelo Así Me calmas tú Y me lleno otra vez De deseo de ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy te encuentras triste y sola Por mi decisión No quiero verte llorando más Por favor Enténdeme Perdóname Estoy en el cielo Estoy esperando por ti Por ti Algún día llegarás Junto a mí compartirás Lo que ahora son tus sueños Hasta la eternidad Yo siempre voy a esperar Para estar juntos de nuevo Hasta la eternidad Yo sé que llegará Ay amor Tengo entre mis dedos La preciosa geografía de tu cuerpo Ay amor Ay amor Tengo en mi cabeza la insistente Y loca idea que te quiero Y esta vez Corro con suerte Porque tú Quieres quererme Ay amor 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 de cada día Solo con besarte Queda en paz El alma mía Ay amor Amor de cada día Déjame esconderte Entre mis caricias Entre mis caricias Ay amor Yo no sé lo que me pasa Pero entre tus brazos Yo soy fuego Ay amor Cuando con un aire de gitano Me seduces Me seduces muy adentro Yo no sé Si esto es un sueño Por favor Dime que es cierto Ay amor Amor de cada día Solo con besarte Solo con besarte Queda en paz El alma mía Ay amor 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 de cada día Déjame esconderte Entre mis caricias Música Y que sabía yo Que fue tu amante Y que importaba mucho en tu vivir Ella nada me dijo Fue elegante Y me guardo silencio sobre ti Música Igual que tu mi hermano Soy galante Música Y en cuestiones de amores Digo si Música Como tu siempre has dicho Voy pa'lante Música Por algo llevo el apellido Ruiz Música Si traía el calor de tus dos manos Música Francamente eso yo no lo advertí Que con el corazón Te digo hermano Ya no la llevo por dentro de mi Música Brazo malo se pica por lo sano Música Ella ha sido una más que conocí Música Lo que es en ti profundo en mi fue llano Música Ni la miro si pasa por ahí Música Como se dice que de entre familia Música Si ella fue engañadora con los dos Música Fue tuya mía y se llamaba Emilia Música Música Y no cabe rencor entre tú y yo Música Música Fue tuya mía y se llamaba Emilia Música 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 Que así tu voz me llevará donde estés Donde estés, tú llámame Y en un vuelo allí estaré Seré la parte que te falte del aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras yo Estaré donde tú estés DJ Oscar te presenta Las 30 precisas de la salsa para el caba volumen 4 Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Vino la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa De gran vacilones a toda la gente ayudar Escucho la radio que la añade mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta Careta Te mira la vida al revés Estás entregado y lo ves Lo bueno que hay en otras cosas Por todo, por nada y por qué Yo negativo caeré Si la vida me ofrece otras cosas Óyelo Mi padre Muchas veces Cuando ataca por la espalda la tristeza Como un toro por el ruedo Aparece con su capa y con su espada Tu esperanza Y otras veces Cuando tira su zarpazo La injusticia como fiera empurecida Aparece con su látigo y su silla Tu sonrisa Y me cura la herida En tu brazo revivo Y aunque esté en carne viva Todo vuelve a su sitio Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire Hojas secas que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Yo sería un pájaro ciego volando a morir Ya no quiero andar por la noche Disfrazando mi tristeza Intentando en cada caricia Tu recuerdo olvidar Ya no quiero oír mi silencio Ni amargarme la existencia Solamente quiero abrazarte Y dejar de pensar Me estás partiendo el alma Me estás partiendo el alma poco a poco Me tienes dando vueltas como un loco Me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya No soy el de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Vuelve ya Lo juro he cambiado Vuelve ya Vivo arrepentido Vuelve ya Y hoy me siento derrotado Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Tú No podrás olvidarme Porque me quieres Y que no lo lograrás Si son gotas de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho soy raíz Me he convertido En átomos que te forman Si ni en tu vida No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Antídoto en tu cuerpo Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Deseas intensamente Que te hagan mía Gota a gota Sensualmente En calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío No empieces a quitarte la camisa No vas a contencerme como siempre Me ha roto el espejo de tu vida Este era un tiempo gris De mala suerte Yo fui esa pared Que utilizabas Para mollar la piel De vez en cuando Para jugar conmigo Para calmar tu fiebre Para sentir tu ríos Autipotente Yo luchaba encadenado A una cama Un autómata Sin sueños Y sin alma Pero eso se acaba Fuera Por mi fe que conceda Fuera 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 de mi vida Estaba en la gota No so la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida No digo fuera No digo fuera Fuego las cadenas Fuera de mi vida Sigue me llorando Sigue sin canto De la patrana Te llama matando DJ Oscar El nueve dedos y medio Soltándote Puros misiles Salseros Háblale Carajito Salsamara Salsamara En cada volumen cuatro Salsamara En cada volumen cuatro Mira Anoche fue una aventura En nuestras vidas Tan solo una experiencia Despedida Y el deseo Lo pudimos contener Y ya ves Fuimos dos que se entregaron Por placer Mira No pienses que tú eres Única en mi vida Anoche fue anoche Y hoy es otro día Vete y busca por el mundo Ese querer Que te dé Lo que tú de mí Jamás podrás tener Mi amigos y amantes Tan solo un amor De un instante Mi amigos y amantes ¿Para qué engañarte? ¿Para qué engañarte? Mi amigos y amantes Difícil será enamorarte Mi amigos y amantes Junto y aparte Yo quiero ser tuyo Tú quieres ser mía Más lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base Esa es la base de la convivencia Mucho respeto Apoyo La inconsciencia De que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Ay, 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 ay Aguarte 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 Sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto Apoyo Y conciencia De que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme 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 Que no es el tuyo Que eres el mía Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo que yo Que no es el tuyo Que eres el mía Más lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Que eres el tuyo Que eres el mía Esa es la base de la convivencia Es la base de la convivencia Mucho respeto Y recorrer Amarme 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 Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Míralo bien Amarilla se pone Si yo le menciono otro hombre Mírala como se pone Amarilla se pone Amarillita está Y esta amarilla cámara Amarilla se pone No está jugando esa negra Una traición Amarilla se pone Mírala como está Mírala como está Amarilla está Yo no soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme Y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy perfecto Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti Tengo un corazón Que quiere hacerte feliz Si me las di de calar Renuncio al papel Por un amor así Mírame Ay, dame una oportunidad Óyeme Es que te hablo con sinceridad Yo no soy un tonto Tampoco el más listo He salido herido Pero en ti yo he visto Que no me harás mal Soy un hombre hecho Tengo alma de niño Perdonas, insisto Yo solo contigo Podré ser feliz Mírame Nena, nena, nena Dame una oportunidad Óyeme Pero que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio Por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo Si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti De ti, nama y mamá Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser Que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado Otra vez Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Cree que eso es lo que pasa Cuando uno prueba el dulce, nena Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Cuando un día te convenza Cuando un día te convenzas Y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar Todo, todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Alma, vida y corazón Enamorado de ti Y yo te juro que ese día Vas a hacerme En el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo Completito Que para ti, para ti, para ti Solo soy un hombre enamorado de ti Si, si Enamorado de ti A ver María, lo que es el amor Se tiene barata Te hablo con sinceridad Para enseñarte como te quiero Dame una oportunidad Te lo digo con el alma Tan solo soy un hombre Locamente enamorado Enamorado de ti Ay, pero que dame un janzón en la linda Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Por ti me olvido de todo Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Y eso es así Y eso es así Te hablo con sinceridad